Hola Comunidad Poli, para mí es un placer hoy saludarlos a todos. Mi nombre es David Sebastián Ortiz Farías, soy graduado de la Maestría de Gerencia Estratégica de Mercadeo y hoy quiero contarles mi historia. Como graduado de la Universidad, pues primero estoy muy agradecido por haber aprendido muchísimo con mis compañeros porque de eso se trataba, de un espacio de compartir ideas, conocimientos y experiencias. Desarrollé bastantes conocimientos aplicados a mi profesión en marketing. He tenido la oportunidad de conocer desde el área de mercadeo formatos como Salitre Mágico, DiverCity, Multiparque, la pista Indoor Karting. He tenido también la fortuna de organizar eventos, espectáculos, actividades de gran formato y también administrar centros comerciales desde el área de mercadeo, desde el área también de publicidad. Hoy en día como gerente general de un centro comercial en el suroccidente de Bogotá. En búsqueda de más conocimiento, tomé la decisión de hacer la maestría en el Poli, porque lo que al final uno busca es eso, crear conocimientos para poderlos aplicar en el día a día, en su trabajo, ponerlos en función de todas las labores que uno a día a día aplica. Me parece que el Politécnico no solamente cuenta con muy buenos profesores, sino también con unos increíbles compañeros de estudio, los cuales aportan a la vida laboral un montón. Así que los invito a que sean Comunidad Poli. Dentro de un contexto cada día más complejo, dentro de un mundo cada vez más competitivo, es difícil dar un consejo, pero si tuviese la oportunidad de hacerlo, primero sería prepárense mucho, segundo sean muy disciplinados, terceros sean personas, sonrían a la vida y hagan las cosas bien hechas. Ese es mi consejo. Gracias por escuchar mi historia. Los invito a estar siempre muy pendientes de toda la información de la comunidad Gradados Poli.